Tenemos el cronograma de actividades, que estamos... Bueno, este viernes arrancamos en el reloj de sol, en la costanera, Teatro Bancetti. El sábado vamos a estar en El Cristo y el domingo volvemos a estar en el Teatro Bancetti. Circo en la costanera. Esa es la propuesta del circo en off del Grupo de Arte de la Universidad de San Martín. Con espectáculos itinerantes, recorrerán todos los paradores de la ciudad para deleitar a grandes y chicos. El espectáculo se va a ver un poco de malabares, muchísima acrobacia de suelo, acrobacia de trup, que es una especie de acrobacia combinada, donde revoleamos a la señorita que se encuentra a nuestro lado. Trapecio y ramca, que es una disciplina de un aparato fijo, donde hay una persona colgada revoleando también a la señorita. Así que la van a ver mucho por los aires. Nosotros trabajamos hace dos años juntos y decidimos salir en el verano como artistas independientes, pero estamos dentro de una compañía que somos más personas. Vale aclarar, son jóvenes que están en una etapa de formación, en una diplomatura. Comentanos un poquito. Sí, estamos terminando una diplomatura, que son tres años de formación, dos de clases y formación. Y el tercero en realidad es una tesis, que estamos todo un año en un espectáculo. Y bueno, estamos ingresando ese tercer año, así que tenemos que volver a eso. ¿Qué creen que ha tenido el circo en los últimos años, que hasta se estén haciendo diplomaturas y ya sea algo universitario? Bueno, recién comentábamos que creemos que hay un resurgimiento del circo, de un nuevo circo, que es donde conforman muchas artes, la danza, el teatro y bueno, se lleva más a teatros de escena. Y fue un poco el circo de lo que era únicamente la carpa, con animales. Y bueno, hay como un nuevo auge.